Si queréis ver cómo se hacen estos libritos crujientes con pimiento, queso y jamón ibérico, adelante vídeo. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En las recetas de Monsema voy a preparar hoy libritos. Como veis, los libritos son... veis que tiene como dos partes, por eso se le llaman libritos, ¿vale? Bueno, aquí tengo ocho libritos de cerdo y dos pimientos, le pondremos pimiento, le pondremos queso abarti, jamón ibérico, ¿veis? finito, a trocitos, ¿vale? Un poquito de sal, pero muy poco, le pondremos muy poquito de sal aquí porque el jamón ibérico ya de hecho es fuertecito y no queremos pasarnos de sal. Para el rebozado, pues lo haremos con pan crujiente, pan rallado crujiente, harina, huevos, el aceite para freír y bueno, y nada más. Empezaremos cortando el pimiento. Lo cortaremos así. Pondremos un chorreón de aceite de oliva. Un poquito de sal. Y pondremos los pimientos a freír. Dejaremos que el pimiento se vaya haciendo poco a poco. Cuando el pimiento esté así, ya que lo veáis ya que está hecho, lo apartaremos en un platito. Batiremos los dos huevos. Le pondremos un poquito de sal a los libritos, pero muy poquito, porque el jamón ya tiene un poquito de sal y que ya de por sí es un poco salado y no queremos que nos pasemos de sal. Y ya que lo ponemos. Y ya que lo ponemos. Pondremos un poquito de queso. Pondremos el pimiento. Así. Ahora cogeremos un poquito de jamón. Y le pondremos unos trocitos así, más o menos. Tampoco hace falta que pongamos mucho, porque ya tiene mucho sabor y lo dejaremos así, cerradito. Lo pasaremos a un plato. Son muy fáciles de hacer y están súper ricos los libritos. Y el pimiento me da un saborcito, combinado con el queso y el jamón. El último. Total, ocho libritos tengo aquí. Cerráis bien, así. Y ahora pasaremos los libritos por harina, un poquito por harina. Lo pasaremos por huevo. Así. Y pan rallado. Pan crujiente. Rallado. Así. Bueno, ya los tengo todos pasados por la harina. Ahora lo pasaremos por el huevo. Así. Así. Bueno, y el último librito que queda. Cuando el aceite esté bien caliente, echaremos los libritos. Dejaremos un par de minutitos, que se vayan dorando y le daremos la vuelta. Con ayuda de unas pinzas le iremos dando la vuelta. ¿Veis que ya se van dorando? Y le iremos dejando en papel hasta el 20. Ahora ya es momento de sacarlos. ¿Veis que no van quedando doraditos? Y ya lo podemos sacar. Estiriremos un poquito el aceite. Y le iremos dejando en papel absorbente. Con la ayuda de unas pinzas le iremos dando la vuelta. ¿Veis que ya están doraditos? Bueno, ya los tenemos listos para sacar. Y los dejaremos en papel absorbente. Bueno, pues aquí tenemos los libritos. Y ahora vamos a cortar uno para que veáis. ¿Cómo ha quedado? ¿Veis? Con el queso, el pimiento. ¡Buah! Esto tiene que estar buenísimo. Voy a ver, probar. Esto está riquísimo. Riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Si os ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete y comparte. Y nada, pues hasta el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau!